Feliz domingo para todos. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué queremos conservar aquellas especies animales o vegetales que están en vía de extinción? Es una pregunta que requiere un momento de reflexión. Creo que ninguno de nosotros quiere que se acaben tales o cuales especies de tortugas o de aves. Creo que no. Pero la pregunta no es si lo queremos o no lo queremos. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta que encontramos es que nos damos cuenta que hay belleza, hay riqueza, hay sabiduría, hay bondad en la naturaleza. Sentimos que el mundo se vuelve un poco menos bello, un poco menos bueno, un poco más pobre si perdemos ese tipo de realidades. Finalmente, lo que encontramos es que en esas expresiones de la naturaleza hay una hermosura y hay una bondad y no queremos que eso se pierda. Esto es interesante decirlo porque cuando le preguntaron a Cristo sobre el divorcio, el argumento de Cristo en el fondo fue bastante parecido. Para los que somos creyentes, la historia no termina en la naturaleza, casi endiosada o idolatrada. nosotros sabemos que hay una hermosura superior a toda hermosura. Nosotros sabemos que hay una bondad superior a toda bondad y nosotros sabemos que de esa bondad inmensa proviene esto que encontramos en la naturaleza. Por eso, cada cosa bella y buena, cada cosa grata en la naturaleza de algún modo nos está hablando de el Creador. Nosotros vemos en la huella de la naturaleza vemos el paso, el regalo del Creador y si es bueno lo que encontramos, ciertamente lo es. Entonces, de ahí elevamos nuestro pensamiento y corazón para decir qué grande, qué bueno es Él, qué bueno es el Señor. Ese es el argumento de Cristo porque le dicen bueno, pero Moisés nos permitió que nos separáramos de la mujer. No hablan del caso de una mujer que se separe del hombre, ese caso no lo consideraban ellos. Moisés nos permitió el divorcio, es decir, que nosotros los hombres abandonemos a la mujer. Y lo que dice Jesús es miren el plan original, miren cómo hizo Dios las cosas, miren cómo el hombre encuentra su complemento, su plenitud en aquella mujer como lo cuenta la primera lectura de hoy, la del segundo libro del Génesis. Miren ese complemento, admírenlo. Cuando te encuentras con una especie animal, tú no dices qué pico tan largo, qué alas tan gruesas, qué colores tan chillones. No, tú acoges y aceptas eso que está ahí. ¿Qué tal que nosotros tuviéramos esa bendita, esa bendita actitud, esa maravillosa actitud también para ver al ser humano y para darnos cuenta cómo desde la biología hasta nuestro sistema hormonal, nuestro sistema neuronal, encuentra esa maravillosa complementariedad? Entonces, nos daríamos cuenta también de que al atacar el matrimonio como Dios lo pensó, estamos haciendo guerra contra la naturaleza y estamos haciendo guerra contra Dios mismo. Por eso todas estas desfiguraciones que pretenden llamar amor a todo género de pasiones muchas veces violentas en muy diversas formas, finalmente son una guerra contra Dios. La mirada de Cristo, la mirada simple, pura, sencilla de Cristo, como que lo ilumina todo, al principio no fue así, son hombre y mujer, los hizo hombre y mujer y forman una sola carne. Es así de profundo, es así de sencillo. Tú que tienes ojos para ver la hermosura de los cielos y de las especies animales, descubre la belleza que hay en el cuerpo, en el corazón, en el sistema precioso que es el hombre y que es la mujer y descubre ahí el plan mismo de Dios. Esa es la propuesta de Cristo, ese es el mandato de Cristo y la iglesia al proclamar esta verdad, por supuesto que lo que quiere es que nosotros también en el amor humano encontremos esa bondad y encontremos ese amor y encontremos esa alegría. de la iglesia. ¡Gracias!